Dos importantes eventos lidera la parroquia de la Santa Cruz a beneficio del proyecto de adecuación del salón parroquial del sector. El primer evento en la parroquia de la Santa Cruz será una vigilia de encuentro de oración y meditación por las comunidades religiosas de la diócesis de Puga. Pues en primer lugar estamos organizando una vigilia de oración y adoración eucarística para orar por la iglesia católica en primer lugar, para orar por la comunidad parroquial de la Santa Cruz, por todas sus necesidades y para orar también por las diócesis de Puga. Por eso es una actividad que involucra a todos los tulueños, porque como tulueños que somos y católicos, pues qué bueno que podamos participar de esta jornada de adoración eucarística a Jesús sacramentado. ¿Qué quiere decir una vigilia de oración? Tenemos una eucaristía el primer día, el martes a las 7 de la noche, con que inauguramos la vigilia y exponemos el Santísimo donde está Jesús sacramentado día y noche, desde el día martes a las 7 de la noche hasta el jueves a las 7 de la noche. Y en el transcurso de esos días vamos a tener también unas eucaristías, el martes 12 del mediodía y 7 de la noche, y el miércoles 12 del mediodía, 7 de la noche y el jueves igualmente. Es una invitación que yo quiero hacer para todos, ojalá podamos acercarnos a la comunidad parroquial de la Santa Cruz. Otra de las actividades de este templo será un banquete de solidaridad en pro de la construcción del Salón Parroquial, evento que será este 3 de agosto en la Iglesia de la Santa Cruz. Vamos a hacer un banquete el sábado 3 de agosto, con el objetivo de organizar el Salón Parroquial. Tenemos dos espacios en la parroquia, para reuniones, para la catequesis de primera comunión, de confirmación, para el encuentro con los acólitos, con los adultos, con las comunidades, pero los lugares están en regular estado y no son en este momento dignos para una celebración. Entonces queremos adecuarlos y el banquete es para eso, para poder tener dos lugares dignos para reunirnos, no solamente a orar, sino para aprender y escutar la palabra de Dios. Un lugar de ellos se llamará Santa Laura Montoya y el otro Santa María. Y por eso también pedimos la colaboración del pueblo tulueño, de que vengan y se acerquen ese día al banquete. ¿Qué es el banquete? Es un compartir de generosidad, donde celebramos la Eucaristía por quienes compran el bono a 25 mil pesos. Tenemos unos artistas invitados, tenemos a Carlos Julio Gallego, que todos conocemos, a Eber Zapata, que también es muy conocido, tenemos a Rodrigo Jaramillo, que es de Chancos, y a un chico que está en la música popular, que está arrancando, pero también en música cristiana, Cristian David. Ellos nos acompañarán en la animación musical, unas rifas y una cajita de lechona con gaseosa para todos. Pero sobre todo, lo más importante es el aporte que hagamos para un espacio de evangelización en la comunidad parroquial de la Santa Cruz, que tanto lo necesita.